Tú lo sabes, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé Eso es bueno, saberlo Mira, ya está, ya dejan seleccionar la calidad Ya miramos al link Vamos a mirar Y a ver qué pasa hoy Porque esto es Vaya, empezamos hoy una serie de streaming Con un juego muy ajeno a nosotros Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Uy Muy buenas a todos Estás en el canal de Twitch de NexN O bien viendo esto desde la tranquilidad de Youtube En esta ocasión En un streaming De Overwatch en Nintendo Switch Un juego que no teníamos Que ya os dijimos que no teníamos Pues hemos hablado con Blizzard Ahora ya lo tenemos Ahora ya podemos jugar con vosotros Vaya, luego nos hemos movido Porque vosotros lo queríais, ¿eh? Que si no, no habríamos estado quieticos Antes de nada, antes de empezar Comentar Luego lo comentaré un poquito más tarde Para la gente que Toma ya Toma ya, Gaspar Ya suscrito Muchas gracias, Gaspar Antes de nada eso Felicitar a Gaspar Por haberse A ver cuántos meses baña A ver cuántos meses baña Cinco meses ya Muchas gracias, Gaspar De verdad ¿Cuál es que? Un poquito, sí Bueno, un meca Bueno, lo dicho Que hemos cambiado un poquito los streaming Ya habréis visto que El martes no tuvimos Y eso es porque los martes Que eran antes de Splatoon Los hemos movido a los viernes, ¿vale? En teoría, en teoría No vamos a hacer lunes y martes, ¿vale? Y vamos a agrupar Animal Crossing en sábado y domingo Ya os contaremos más, ¿vale? Pero vamos a empezar Que por aquí está Gaspar Hola, Gaspar Hola, panda También está por aquí También está Daniel Daniel Brung Hola, Dani Que creo que comentaste Preguntaste una cosilla en YouTube Y no me dio tiempo a contestarte Pero parece que decía Espera, espera Ahora te invito al escuadrón Lo vamos a hacer para ir invitando a la gente Nosotros Que era, creo que preguntó Que quién iba a estar en el streaming Por nosotros Alias y Mario A ver Que voy a hacernos pequeñitos Pequeñitos Lo he dicho No A ver Yo he jugado Nada o menos A Overwatch Mario le ha dado un poquito más A ver Que me voy a conectar a RedWiFi Guay Que si no Esto no se va a conectar Ya sabéis Que estos streaming Están hechos Para jugar con vosotros Para que vosotros Podáis jugar Comentar las partidas O si no tenéis el juego Preguntar Lo que queráis Vaya Entonces La idea es que Juguemos todos juntos Así que vamos a jugar Para un modo Me ha comentado Nuestro compañero Taka Que lo mejor Que podíamos jugar Hoy era En el modo arcade Para enseñarlo Y no se porque Cerrando el juego Así que Vamos a ver Dice Me cago en Me ha saltado un anuncio Eso quiere decir Que no tengo sub Y que Ah vale Y entonces le ha dado Ah vale Anuncio Anuncio publicitario Si es que claro Como yo también estoy suscrito Mira de hecho Mira lo que voy a hacer Yo también Como me voy a unir Al Club Gaspar Ya verás tú Ya verás tú Gaspar Y voy a hacer Que el contador Venga vamos Ya que no tenemos Todo el día Mira a ver Me ha saltado Me ha saltado A mi también El anuncio Vale 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 Ala Mira yo también A ver Que me he suscrito Mira papá Que ya te invito Vamos a ver Pero por qué No dice esto Dime Espérate Mario Que estoy A ver Si espera que te vayas Toma Ponlo 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 Ahí compartir Es que si no le das a compartir Ahora Si no le das a compartir No dice Toma ya Toma ya Alias79 Gracias por suscribirte A nuestro canal Y con ello Ya llevamos 22 suscriptores Ojo Ha pegado un bajón Los suscriptores Se nota que estamos En agosto Estamos en 50 y algo En 50 y algo FJ también está Por aquí Dice Hola guapos Vengo a decir Hola Y a dejar esto abierto Muchas gracias FJ Y Belros también Wally Wally Belros Dice Toma que Alias renueva El mismo día que yo Has visto Fíjate tú Bueno en realidad Tenía renovado Hace un par de días Me parece Pero claro Como estamos desaparecidos ahora De verdad Se me ha hecho Eternísimo No streamear el martes Que ya ves Que el lunes Si lo hicimos Hola Axel Axel Santi Bueno Santi Hola Chequer Y Dani dice También se pueden hacer Partidas personalizadas Pero es algo complicado Oye Papá Mira De vez en cuando Se vuelve loco esto Fíjate A ver Dame No será que está No será que hay algún Joicon por ahí pulsando No Esto solo hace caso Un mal a la vez Toma Si no vea por el amarillo En un momentillo Espera Diría que esto está Mal conectado Bueno vamos a ver Ahora vamos a ver Mira ya Si ahora que está Desconectadillo Bueno pues venga Va que me voy a unir Al escuadrón Me has dicho Me has unido ya ¿Pero que hago partida rápida O arcade? Arcade Vamos a ver Arcade Donde podamos ¿Cuántos somos? De aquí Este no está disponible Este no está disponible Este no está disponible Este no está disponible Ayer me comentó Os lo advierto Soy un sucio Uso bastión Bien hecho Ayer me dijo Fodo que tuvo problemillas Con el streaming De Paper Mario Me dijo Bueno ya la semana que viene Ya se le puso rebelde El tweet Se le puso rebelde Todo al pobre Dice Lo mejor es ser Misterioso 6 contra 6 O a muerte ¿Qué hemos puesto al final? Que no me he enterado Creo que lo de la bandera he puesto La bandera Bueno luego Luego cambiamos A ver Mira papá una rumba Por cierto Fíjate lo que te decía Que puedes dañar el entorno Mira papá Entendido Uy eso por ejemplo No me has visto Que le he pegado un tiro Es que esas Esas ya son de las buenas A ver A mi mi amigo Taka Me ha aconsejado Pero fíjate creo que estas luces A lo mejor también se podrán romper Vamos a ver Es que son Es que son de las buenas Esas no son de Ikea Yo he visto cosas Que se pueden romper Ahora me estoy Me estoy quedando fatal Bueno no te preocupes Bueno el caso es que Mi amigo Taka Me ha recomendado Le pregunta Oye dime 3 héroes Para que sean buenos Para Para un principiante Como yo Bastión 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 No Bastión era uno de ellos No No yo solo estoy diciendo Que bastión es fácil de usar Si no Bueno me he aconsejado 3 Pero yo me he puesto A utilizar uno Me ha molado Luego si acaso Ah no Pensaba que estabas diciendo Que Que si le recomendábamos Nosotros uno Pero vamos a ver Si Taka lleva años jugando No es que Taka Me he quedado pillado Uy me ha echado Ah no vale vale Es que me ha empezado a partir Si si ya lo pillado Dice Che que dice Habéis comentado un poco Que tal está El port Dice En su momento Los análisis No eran del todo Coincidentes Y en un juego Como este Es importante el tema Que tal está Yo a ver Lo poco que he jugado Lo veo muy sólido Eso es lo que veo yo Venga papá Claro No he jugado A las otras versiones Entonces no se Tampoco puedo decir Si es equiparable A las otras Si es cierto Que era algún detalle Pero yo diría Que eso es porque No han llegado a cargar Los gráficos O lo que sea He visto como que no se veía Del todo bien el personaje En estas pantallas Que aquí es donde Se tendría que ver mejor Mira por ejemplo El tornillo Se le ve un poquito Un poquito raro No sé Aquí es donde mejor Se tendría que ver Pero bueno No sé Mira 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 El tornillo este Si ha cargado Por ejemplo Si 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 Por eso debe ser Pequeño errores gráficos Vaya de que no carga En ese momento Bueno Así que yo lo veo bien Yo lo veo bien Quizás es que lo han optimizado Desde el lanzamiento Uy bastión Que eres sucio Dice Gaspar Hola Fukura Fukura Ni te imaginas cuánto Encima lo uso bien Fukura Jugador de Play 4 Que se ha comprado El juego En versión Nintendo Switch Para jugar con nosotros Se ve un poquito a tirones No estoy Bueno pues yo me quedo aquí Defendiendo la bandera Oye En modo torreta Me puedo utilizar El teletransportador Pero eso Si te quedas en modo torreta Te vas a saltar El mensaje de antes No Porque puedo disparar Pero mira 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 esto Que utilizo el teletransportador En el modo torreta Fíjate Me quedo aquí Si me la lían Me piro para allá Ostras Bueno 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 A ver ya me han matado A ver Saiyan dice Hola buenas tardes Dejo abierto Y me hago la merienda Que he estado absorto Experimentando cosas En Xenoblade Xenoblade Un RPG Que tiene un mundo Tan abierto Que te da Te da juego Para incluso Probar cosillas Epa Oye Pero si Será que yo lo estaba disparando Bueno abierto abierto No es un bradote guay Que nadie se piense Me refiero que Que su mundo Da juego a explorar Y es una pasada Vaya A ver A ver A ver Bueno Pues ya está Yo voy aquí Limpiando un poquito Me han matado Me han limpiado la vida A mi Dani dice Para crear partidas Presionadas No es tan difícil Si haces una partida Normal Sin boots Ni cosas raras Bueno Venga Vamos allá Que me distraigo mucho Lo que he de decir Que el tema De la punta Por movimiento Es algo Que tengo que aprovechar Bien Porque está muy bien Implementado El control Por movimiento Que es esto Ahí Por tal Ahí ¿Dónde está el gorila? Luego también Podemos jugar Aquí Entre la gente De aquí Del streaming Me refiero Versus Luego me pillaré Un personaje Que no sea De quedarse quieto Hola escalante Veo el directo Lagueado Dice Fukura Si lo hemos comentado Alguna que otra vez Que Estamos Hasta que no Cambiemos el PC O No se vayan Las calores O le podamos Comprar un disipador No Vamos a Los directos Nos van a dar Un poquito De petardillo Pero pasa al principio Y luego Luego parece Que va mejor No se si habéis dado cuenta Que alguna vez Da un pequeño Tironcillo Y luego ya empieza Ya luego empieza A ir mejor Este más nuestro equipo Anda mira Tengo el tanquecito Vaya Que Que es por eso No es por otra cosa Porque me refiero Si fuera Si es que debe ser eso Vaya Bueno De momento No hemos capturado Ninguno la bandera Del otro Es muy triste Vamos a ir avanzando Aquí A ver si Esta vez lo conseguimos Claro Si un equipo Se queda protegiendo Una bandera Y el otro La otra Opa Nos acaban de robar Si si Mira me he cargado Me la he cargado Joco la puñetera Tía que congera Que pesada que es La tengo la tengo Cuidado que van a por ti Los que tienen nuestra bandera Dale Los malos Que me he equivocado El camino Uy ahí hay uno Protegedme Que tengo la bandera Melanqui Ah no Mira la he tenido que dejar Me he cargado Al Me he cargado A dos Pero He tenido que dejar La bandera atrás Ahora ya se ve bien Ahora ya se ve bien El director Tengo unos pocos Tironcillos En unos momentos dados Y luego ya Va bien todo el rato La tenemos Mario Ay la me he suicidado Con uno Lo he arrollado Y me lo he llevado Para abajo Ahora lo veis bien ¿No? Fukura ¿Qué tal lo ves ahora? Fukura Oye ¿Cómo que devolviendo Y mi bandera? Pero si la había cogido ¿Por qué? La he vuelto a coger Que por cierto La llevaba yo Y no he muerto Por cierto Recordamos que ahora Tenemos también Una serie Streaming nocturnos Esta noche Esta noche de jueves Continuamos jugando A The Otherworld Son por la noche Porque son Juegos P-18 Pues si es que Bueno Porque todos los enemigos Siempre que me ven pasando No lo entiendo Mario Cuando haces el dash Se te cae Ya me he dado cuenta Si, si es lo que me pasó A mi antes Me estaban pegando La de Le di al botón Para hacer la embestida Esa y claro Ahí la dejé atrás Pero me pude cargar A que me estaba intentando Es que pena Es que pena Porque entonces No me sirve nada Tiene que haber personajes Que van mejor Para determinados modos Nos roban la bandera Uff Nos roban la bandera No, no Uff A ver Es que si Si hicieramos el equipo Yo podría poner la barrera Cubrirte Por ejemplo Para Para entrar ahí Pero claro Lo mismo tu personaje No es bueno Para No, a ver Si que lo es El problema es ¿Ves? No No Négate No Bueno, ahora que he jugado A este juego Que no había jugado Ya sé por qué La gente dice Lo de Lo de que Es como Bueno Que Paladins Es muy como este O que este Es muy como Paladins Bueno, la verdad Es que este fue Primero que Paladins Así que Estoy crujidísimo Pero claro Yo estoy aquí papá Te han matado Pues es que estaba ahí Tenía a todos ahí Epa Que es normal, eh Me refiero que Digo que es normal Que ahora ya lo entiendo Ahora ya lo entiendo A ver Este juego fue primero Que Paladins Así que Pero son diferentes También tienen Sus diferencias, eh Y bueno Lo indudablemente bueno De Paladins Es que es un juego Free to play Que bueno Que eso entraría En el debate Que sería mejor Que este fuera Free to play O fuera Mira, mira, mira Mira que estamos aquí Que estamos aquí Que estamos aquí Eh, si coge La tengo Pero es que me están Acribillando por todas partes Si alguien me Mira, los tengo aquí a todos No puedo, no puedo aguantar Voy para allá Estoy aguantando como puedo Mira, mira como estoy, me quedan 21 No te preocupes, estamos todos aquí contigo Vale, a ver, mira Es que tengo 19 vidas Espérate, voy a cargarme a todos Vale, vale, me he curado un poco Ay, que llego, ay, que llego Ay, que llego No ha salido ninguno de momento Venga, 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 ya tenemos una Y ellos también, no voy a dar cuenta Cuando la han capturado Uf, bueno, vamos a empate Espérate, me voy a quedar Vigilando la bandera, vale Uy, espera, no he cambiado de personaje, me voy a suicidar Uy, como, que pasa Porque se acaba el tiempo extra, porque nos pone derrota Muerte súbita Muerte súbita Como va la muerte súbita Están más cerca Uf Me pillo a bastión, me pillo a bastión Me voy a quedar aquí defendiendo Está emocionante, está emocionante esto Me pillo esto para defender esto a muerte ¿Ves? Lo dice Peggy69 Sí, bueno, para mayores de 69 años Ahí está ¿Quién ha dicho eso? Que... Que esta gente vamos a... Digo, esta gente Esta noche vamos a jugar a The Otherworld Mika y yo Vamos a continuar donde lo dejamos El otro día Porque no hemos jugado más Y el... Mañana viernes Jugamos a Splatoon 2 Y a la noche Yo me quedo aquí A la noche Seguimos con Aliens, eh Que nos mola mucho el rollito Alien Ya lo sabe Mira, mira Hola, hola Me han parado, eh Me han parado en el seco Uf Si es que los tengo todos aquí No te preocupes Da igual lo que haga el mono este No puedo robar la bandera Mientras esté yo vivo Bueno, mira A mí lo he cargado Vale Tengo la bandera No, la tengo La tengo Epa, epa Pues sí que ha podido llevársela Sí que ha podido llevársela Pero no va a lograr huir con ella Bueno, voy a intentar Bof, al final he muerto La he devolvido ¡Hola, Selena! Oye, hemos ganado Selena aprovecha y dice Sé que es Overwatch Pero alguien me podría dar nabos Para Animal Crossing ¿Quién ha ganado? Nos han ganado Nosotros Ah, nosotros menos mal Fíjate tú Pero si este ha sido el que está matando todo el rato Todo el rato lo he matado a ese ¿Cómo ha tenido este la destacada? Vamos a ver Que todavía no ha matado a ni uno Vale, o sea Se ha cargado a tres Que estaban todos a súper poca vida Porque se habían pegado Y dice Dani de nada Que ha sido Dani el que ha Necesitamos curandero Necesitamos curandero Por favor Necesitamos curandero Venga, papá que yo te tengo mucho aprecio Ah, muchas gracias ¿Me puedes dar ahora...? No, no, no Te puedo dar me gusta Ah, bueno ¿Cómo que eliminaciones medias? ¿Cómo que récord personal? Si me he llegado a hacer muchísimas más por partida Ya no me queda en el ojo O se refiere a... Siete eliminaciones Ah, vale, se referirá... No Ah, bueno, claro En este modo de juego Vamos a ver Oye, ¿cómo que otra partida? ¿Y por qué lleva esta? Pues que ha empezado otra partida Y yo no quiero jugar a esta Yo no quiero jugar más a este modo Bueno, pues vamos para atrás, ¿no? No, porque entonces tendríamos que abandonar todos Ah Bueno, si queréis jugámoslo otra vez No ha estado mal, vaya Ha estado entretenido Eh, ahora no se ha sacado Mejor jugada igual Mejor jugador Pues no lo sé Si va... Yo diría... Ay, mira, ahora estamos fuera, ¿no? Sí, sí Nos ha sacado Pues aprovecha para... Espera, vea, las cajitas Pues no lo sé, Sayan No sé cómo va Me parece que es cuando hace varias seguidas Varias muertes consecutivas Creo, ¿eh? Creo que es el que tiene más Anda, mira, me ha salido algo legendario ¿Qué es? Y me tiene que salir de un personaje que no uso Cago en la leche Anda, mira, otra cosa Y me tiene que salir de otro que no uso Pues úsalo Así de fácil Pero es que ese no me gusta Pero... Pero el stream me ha salido como me tocaban dos cosas legendarias seguidas A ver, yo... Me ha tocado un chusco legendario Bueno, pues ya está Y yo es la que tengo la de la Tracer, esa, ¿no? Bueno, vamos a poner otro modo Ahora vamos a poner uno para matarnos nosotros, ¿no? A ver qué pasa aquí 3 vs 3 Es que no somos 6 Dice Gaspar, dice El Winston ha sido el mejor del otro equipo Pero si el Winston ha sido el que he estado matando yo todo el rato Pues mira Dice, no es igual que no encuentro el símbolo Era pregunta Vamos a ver Vamos a jugar a la partida rápida clásica Ah, vale, vale Ya lo he pillado Somos 56 Ojalá, ¿no? Entonces no cabríamos No, no Que somos 5 o 6 Ya, ya Lo sé Por eso te digo Bueno, bueno, bueno Dice, lo matabas porque eras bastión Pero ese Nos mataba a todos Claro Pero si también me lo cargué varias veces cuando utilizaba Reaper Bueno, igual Bueno, vamos a ver ahora qué modo echamos ¿Cuál has puesto, Mario? ¿O no has puesto todavía ninguno? He puesto de mientras El Scaramuza Bien, ha empezado Mola A ver, Dani Si no somos pares Pues no Podemos hacer como con Splatoon Que vamos ahí jugando hasta que Equilibramos los equipos Bueno, eso ya lo dejo en manos de la gente Yo aquí ando perdidillo, eh Como no sé todavía Ahí se han cogido a 3 A ver, estamos Claro, falta uno, ¿no? Para ser todos los de Bueno, a ver si alguien se une Alguien que tenga Overwatch y quiera jugar Que falta uno, ¿no? Para ser los 6 Yo sinceramente prefiero jugar partidas normales Antes que personalizadas Tranqui, doctora Sicle ¿Por qué? Porque así consigues cositas Porque me faltan 3 victorias Para el traje de básquet Sí, pero Mario Esto es para jugar nosotros, Mario Luego te puedes estar toda la tarde jugando Es para jugar todos Por eso he dicho que depende más de lo que diga la gente Dice, yo me puedo unir Pues Fukuro, aquí te estamos esperando Fíjate tú Perfecto Que contigo ya tenemos 6 Ya somos 6 Mira que está por aquí Taka Hola, Taka Oye, Taka Estoy probando este Bueno, es que no lo estás viendo ¿Cómo se llama este, Mario? ¿Qué estoy utilizando? Reinhard Reinhard Reinhard, que lo he estado probando Y me ha molado Taka Eh, pero ¿Cómo que ha aparecido muerto? Taka es uno de nuestros expertos en Overwatch Autor de los GIFs que he utilizado hoy para Y pues me ha recomendado 3 personajes Lo que pasa es que he cogido este sin querer Y digo, uy, pues me mola No, pero he probado los que me has dicho Y también me han bastante bien Uno es el soldado 56, ¿se llama? No, me lo estoy inventando 76 Bueno, por 20 73, no sé Bueno, bueno 76 76 76 Le he quitado 20 Que ese lo probé en el tutorial Y es un jugador O sea, es un personaje De jugaduridad muy clásica Para un Soter, vaya O sea, que ese Desde luego va bien Al músico A este que está con la trompetilla Disparando Como he podido aparecer en el peor sitio Para aparecer He tenido que aparecer Donde está envistiendo el Reinhardt Que tristeza, por Dios Acompañarme Uy, uy, estoy crujidísimo Ah, esto es de capturar, ¿no? O sea, me acabo de dar cuenta Es de capturar la zona Opa Bien, bien Vale, odio la plasta de la granada Dice Taka Pues no se ve mal Reinhardt mola Es mi main Sí, es eso Dice Con 30 héroes Es ir probando Ya, lo que pasa Eh, a mí me O sea, y supongo A otros también les pasará Que con tanto, tanto, tanto personaje Te sientes un poquito Un poquito abrumado Y es ir probando Hasta que encuentras uno Que Que te vaya bien Lo que Una cosa Que eso sí que es verdad Que no lo sé Eh En En Paladins Que ya sabes A ver No es por Por decir que son iguales, ¿eh? No digo eso En Paladins Puedes escoger Personalizar alguno de ataques E incluso a los personajes Con el tema de las cartas ¿En este se puede Personalizar ataques? No O sea, los ataques Son como son y ya, ¿no? Sí Vale, vale, vale Por curiosidad, ¿eh? No es porque Es que no lo sabía Uy, perdona Fukura No me he dado cuenta Epa Que envío, que envío Oye, ¿qué está pasando? O sea, oye Ayuda Papá Estoy en la zona Estoy en la zona Mira No para de poner Fíjate, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira Vamos a ver A aceptar ¿Pero eso qué es? No lo sé O sea Le estoy dando Para que se pueda unir Y me... Esperate, Fukura Cuando termine la partida Te invito Porque es que Me salta esa porquería Es molesto para la partida Bien Bien A ver Uy Por favor Espera que termine la partida Enseguida te invito Que es que Esta vez Acabe Es Estrejante cuando hace eso Escoltad la carga No es de bandera Es de escoltar, ¿no? Papá, es capturar la zona Ah, vale, vale Como si ahora escoltar la carga Venga A ver si me cargo a ese Con una escopeta ¡Ostras! Bueno Uff Curación Curación, por favor Gracias Ah, esto te... Que en el Paladin Tienes que ir escoltando El carrillo Bueno, hay en muchos Los juegos así Es Splatoon ¿Hm? Es Splatoon El modo torre No ha llegado Es este tipo de modos Es este... No lo veo tan igual Pues es así, ¿eh? No, no, sí, sé que... Salvo porque se tiene que detener en fase Si no tienes que capturar la zona Sé que es así, sé que es así Pero me refiero Que en el del Paladins Lo veo O sea, totalmente equivalente El de Splatoon Sí, sí, es lo mismo Esto es como la torre Que se va moviendo Pero lo veo Con su propia personalidad Ah, claro Splatoon es bastante bueno Ay, se me ha escapado ese Deja de moverte Deja de moverte Deja de moverte Uf, casi lo han visto Uy Me he caído por un precipicio Eh... Hola, guapos Me pasa a saludar Dice Nico Hola Hola, Nico Perdona por tardar en contestar Santi dice Yo me pongo a Mercy Toma bugazo Dice Se bugueó Dice ¿Cuánta gente está jugando? Mira, voy a utilizar a este Lo usé una vez Con Fukura 6 Eh... Espera Fukura aún no está en la partida No digo que con Fukura seremos 6 Este me gustó Lo usé un par de Y la carga te va curando Eso no lo sabía yo Eso es verdad Dice Taka Dice Si os pegáis a la carga Os va curando Dice Ahora mismo Creo que hay 5 en el grupo Ala, espera Ala, ala, ala ¡No! Oh Esta ha sido la muerte más trágica Voy a pegarme a la carga ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale Lo he tirado por el barranquillo Pero bueno, pero bueno A ver Me ha matado ahí A martillazos ¡Buglala! Dice Ah, no, esto es Overwatch Dice Eason dice El competitivo en Switch Es bastante durillo ¿A qué te refieres, Eason? ¿Porque faltan jugadores O porque son muy pros? Vaya Porque serán muy pros ¡Epa! Es que eso sí que es verdad A ver Tardas poquito, eh Poquito No tardas mucho Uf, no, no, no En las partidas normales Puedes tardar hasta 10 minutos En encontrar gente, ¿sí? En una partida normal Si coges daño Ya, ya, ya Es que bueno Es que a ver Las partidas rápidas No son las más rápidas Precisamente Porque lo que hace es Hace un equipo dinámico Con las clases adecuadas Por ejemplo Recuerdas que te sale al principio Antes de empezar a buscar la partida Que clase quieres coger Y te meten un grupo Al que le falte eso Y como hay más gente que utiliza Hay más daños en el juego Hay más gente que utiliza daños Bueno, pasa eso Bueno, no, lo digo porque La destacada esta no me la llevo Las que O sea que no Que he visto juegos En los que intentas jugar online Y hasta que encuentras a alguien Puff Pero en este Lo poquito que he jugado Mira, mira, este es el que me he matado casi todo el rato Esa es otra apariencia, ¿no? Del reyjar, ese Te dan una gratis, por cierto Y luego pilla la Vale Mira, ahí te mata a ti ¿Y cuál es la parte la que me parto? Ah, dice Dice Taka cuando empiezas a streamear Dice Taka Pues lo mismo pronto Es que ya les hice un spoiler el otro día Les di una pista Eh, yo no le quería dar me gusta a ese Les di una pista Del compañero Porque me preguntaron Que compañero iba a empezar Y dije que su nombre empezaba por T Y acaba en A Carregal O algo así O algo así Y ya ellos ya Eh, con esas pistas Ya juntaron Y Y bueno, pues Dieron con El nombre de la persona Hola Rezanana Dice Oli, siento llegar tan tarde No te preocupes Santi, te has salido ¿Has invitado ya a Fukura? Eh, no Lo invito ahora Vamos a ver Que invito a Eh, ya no me sale en línea ¿Y dónde está? Es que Yo lo tengo en amigos, ¿no? Míralo, a ver No, es que no me aparece Creo que debería Que sí No me aparece En serio Uy Está en la consola de Mario ¿No? Por ejemplo Pues Mario podría jugar En la consola de Nika Y desde la consola de Mario Ejecutar en cualquier usuario Es un poco lío Pero vaya Que eso va muy bien Nosotros lo hacemos En algunos juegos Aquí en este caso Tenemos dos juegos Pero podría incluso unirse Nika Así que Nika Que hay personajes Que no necesitan puntería Así que no lo digan muy alto Y entonces como dice Mario Dice Querer jugar Todos daño Pues si quieres jugar daño Tardan más en contra Ah, vale, vale Ya lo pillo Sí, fíjate Para que te hagas una idea Ay, aquí no me Ah, claro Porque somos Estamos completos Claro, claro ¿Echamos una partida rápida? ¿O qué ponga? Ah, sí ¿Está Fukura ya? Ocho jugadores Ah, es Jeffrey, ¿no? No, Fukura Espera, está en el escuadrón No lo sé Fukura es Jeffrey Sí, sí Antes me salió que me invitaba O sea, que me pedía a unirme Pero pasaba lo de La porquería Enviando 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 Y aunque yo le daba a aceptar No sé Bueno, pero dale Pero ya está o no? Pero Fukura no está Aún A ver, que ha dicho algo por ahí A ver, me voy a aprovechar esta pausa Para leer a todos Dice Tengo probado unas cosas Que en Chufel ha capturado De la parada Que funcionaba Y ya Pero vimos que funcionaba en directo Sayan dice Vamos, como en LOL Pero deberían poner un sistema Que si falta alguien Para un puesto Jeffrey se ha unido al canal de voz Pero, ¿cómo? Que meten a uno No está en el canal Con este dentro Ah, vale Que al final sí que está dentro Vale, vale Vale Es que Estoy Ni que se ríe Vale, vale Estamos 6 Taka dice Te deja elegir dos roles Creo Así que a unas malas Si no te meten en principal Te meten en secundario Una en el que nos Pertamos la boca Pero ojo Cuidado Podemos echar dos partidas más Venga, venga Por lo que sea Vamos a ver Voy a poner este Que no sé lo que es Diría que nunca lo he jugado De hecho Ay, que no elogía a los jugadores ¿No te crees? Ah, como son amigos No puedo Nada Pues me voy a pelear Con todo Ah, no Que había uno Que no era amigo Ahí Vale Ah, mira Decía que estaba Sayan dice Pero en LOL Si hace falta Un puesto Te puede tocar Uno que ya has elegido Después Durante unas partidas Te ponen Protección De polivalente Dice Si tiene canal de bots Si le ponéis un micro Gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Ay, ay, ay Que pesado eres Este tío A ver Este Tío Por favor Moderadores Actuar con esta Cosa ¿El qué? Que siempre está viniendo aquí A seguir Y hacer la broma Y así Ya luego Nos ponemos Los créditos Al final ¿Vale? Ay, de verdad A ver si te podemos Banear para siempre Chaval Que eres más pesado Que todas las cosas Moderadores Meterle ahí Un van de los guapos Me iba a banear A mí A mí no me baneé Qué pesado eres Chaval No tendrás otra cosa Que hacer en la vida Hasta nunca Cómprate una peonza Una peonza O unas canicas Unos palos y piedras No, pero que está muy bien Oye Ya, pero los palos y piedras Pueden ser divertidos Voy a decir una cosa Que la peonza Las canicas Y todo eso Son cosas que Y no lo digo en broma Que la gente debería De rescatar El Beyblade Y me refiero No, pero que lo digo en serio Lo digo en serio Uy, ¿qué hago yo con este tío? Papá Creo que es un modo De personajes aleatorios Ah, vale, vale, vale Esta tía Vale, vale Es que de repente No sé Me estoy tirando lava En la pistola Anda, mira Me he cargado a alguien Epa Este parece bueno con Genji Venga Quédate Mira, quédate Lo maté a puñito Si es que no sé Qué estoy haciendo Ah, tiro torretas ¿No? Algo así Sí Esas torretas Son bastante útiles Espero que lo maté a puñito Qué triste A ver Voy a echar un poco de helado Aquí para recargar Oh Me ha dormido ¡Me ha dormido! ¿Dónde estás? Pues este chico Ha venido varias veces Y a fastidiar Me refiero Por eso digo que Que No sé Que la vida es muy bonita La vida es muy bonita Para estar haciendo El Perdón por la palabra El capullo por ahí Bueno Vamos a ver A ver ¿Qué tenemos por ahí? No me matéis Quiero vivir Oye ¿Pero esto es una escopeta O es un rifle? Rifle Semi-automático Bueno Ya habéis visto Lo voy a comentar Lo comenté al principio Pero lo voy a comentar Ahora también Uy Ahora tengo otro Ahora tiro Shuriken Soy un Un ninja No Lo malo de esto Es que si Este modo es muy malo Para quien ha empezado a jugar Porque Claro Yo no sé Que estoy haciendo Bueno Casi nadie sabe Lo que está haciendo Para los que se especializan Ay no Este no me gusta Pero por eso digo Para los que acaban De empezar a jugar Los que ya son veteranos Y conocen a los personajes No a ver Te lo digo Porque así De descubrir Algún personaje Que no hayas querido usar Por ejemplo El tipo aquel del puñito Que decías tú Que parece el guante de Thanos Ese lo probé Por primera vez Gracias a este modo Ya 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 No sé Hola Hola Oye Me lo acabo de cargar En el aire Te han eliminado Qué épico Hoy no hay crédito No Oye Puedo torre A molestar a otra parte Poner la torre Desde luego Nico Es que hay gente Mario peonzas De antes del Beyblade La de la madera Y algo peligrosilla Sobre todo Las Ya ves El qué Las peonzas Bueno Eso era peor Era más agresivo Que el anime de Beyblade Las peonzas Las peonzas Que tenían pinchitos No Que les poníamos Púas En mi época En mi época Comprábamos las peonzas Le poníamos Buscábamos Púas de O O si Y las tuneamos Las tuneamos Me lo contaste Y le poníamos Púas De las que se ponen Los caballos O sea Clavos Con eso Giraban más fácilmente Me han eliminado Y jugábamos Además de lanzarlas Jugábamos A ver quién partía La peonza Del otro Vaya Estaba Consentido No es que fueses Ahí A mala leche A partir Peonza No Pues era rollo Beyblade Eso Porque eran luchas De 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 peonza Lo primero es que a mí No me gustan Este tipo de serie Lo he dicho así Por hacer la broma Las coloreamos Las tuneamos Había gente que Le ponía ahí De todo Puspurina No tío El pesado del orbe De la discordia Como lo odio En mi tiempo Me parece un abuelillo Ya Con lo de mi tiempo ¿Eh? Un tío ha puesto ahí No sé quién Ha puesto ahí Una Ahora Me acabo de cargar Alguien sin mirar Lo miro O sea Y otra vez Uy Que hace el poder De este tío Espera Me voy aquí A verlo Bueno La torreta Está Yo ya la he puesto Un poco mal O no Tiene bar Creo que sé Es que Si no ve a nadie De bandera Ya Ya ¿Qué hace este? ¿Qué hace? Ah Que me he suicidado Con mis propios explosivos Que tristeza Mirame un momento Mira un momentito Le pego los explosivos Mola Me ha tocado el mismo A mí me ha tocado Desde el principio Pero claro Es que como no sé bien Lo que hago Me ha tocado dos veces El mismo Seguido A nadie más Le apetece hacer su trabajo Moved la carga Eh Uy Uy Me he minado Ahora Venga Que me toque uno chulo Hola Mario Master ¿Qué es esta cosa? Esta es Me pusieron Un modo de juego personalizado En el que Yo pero no estoy jugando ¿Qué te han preguntado? Fodo Que no lo he leído Fodo es quien Ah no 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 Yo iba a decir una cosa Pero no Fodo también tiene Overwatch Uff Ahora tiro Rayos azules Así que Overwatch De Nintendo Switch Así que algún día Pues también También se nos unirá O incluso vaya Te dejo yo El sitio Fodo Si hay alguien Que le haga falta Yo así os voy leyendo Ya sabéis que a mí Me gusta mucho leeros Y pocos Podemos Mientras juego ¿Quién es esta? No sé ni ¿Dónde está? Solo tiene un arma Y una barrera Qué triste Uy Por favor dime Que tiene más ataques Yo me he puesto Vaya No Ha sido No sé lo que he hecho Mario Si te escondes Durante 5 segundos Se pregunta No te ve El del orbe De la discordia Y se te pasa Dice Si Mario Es Overwatch En su versión Nintendo Switch Que no tiene crossplay Oye confirmadme Los Los que jugáis A las otras versiones Entre Xbox One PC Y Play 4 Hay crossplay Que eso es lo que No lo sé No lo sé Ok Con lo bien que vamos Al principio Y ahora Me están echando Para atrás Yo en este modo Es que estoy jugando Muy por jugar Así te lo digo Esta tía No hace daño No hace casi nada Porqueriza Es esta Y han matado No hay crossplay De ningún tipo Uff Pues eso es algo Que tendrían que mirarse Pero ya De cara De cara al 2 Si Si El Foto lo analizó Pero para otra web En nuestra web Lo analizó Kepzero Kepzero Que también ha hecho Algún streaming Que bastión Lo que pasa Que no está muy activo Kepzero No Este tampoco Me gusta Nada Así que Kepzero Estuvo haciendo Unos streaming Durante un tiempo De este juego También Aquí en Nexen Pero bueno Cuando el nuevo mu... ¡Ay! Que me matan! Me han morido Para siempre Mario Tienes que cargarle El daño Dice Santi Pues nada Yo estoy aquí Muriendo todo el trato Tarde ¿Cuándo se acaba este modo? Que de verdad Me parece Es en poco tiempo Uy ¿Cómo vamos? Es que no sé Núdonde está la puntuación Pues estábamos antes A punto de ganar Pero ahora Ya lo ha dicho Ah, espera Ha dicho el otro Que quiere jugar Ah, pues me salgo yo Me salgo yo Sí, sí Hemos perdido Me salgo yo Que así os puedo leer Así os puedo leer Eñe Que estoy aquí Yo que quiero leeros Y no... Pero no sin antes De los peares Venga, a ti Deportividad A ti Me gusta tu peinado A este Me gusta Como te mueves Ahí está Eso podría A uno Era la loca Y... Bueno Me salgo yo Del grupo Y metemos ¿Hay algún modo En el que puedan jugar Más de seis Mario? Estoy pensando ¿Hay algún modo En el que puedan jugar Más de seis? Venga Voy a darle A Spar De los otros No se merecen Ni la gracia Mario Si te pegan Con la barrera puesta Con esa tía El daño tuyo Sube mucho Ah Creo que te han dado Una cajita ¿Me han dado una caja? Soy nivel siete Qué guay soy Soy... Bueno Esto es una caña Para mí Has leído el nombre De eso Se llamaba Gibraltar No Vamos a ver ¿Echamos una partida Rápida o seguimos Con el arcade? Bueno Pero mete a Mario Que decía que quería unirse ¿Qué me han dado? No sé cómo No puedo invitar A la gente A ver Me salgo yo Y lo invitas a él Mario A ver cómo Me salgo Bueno Vale A ver ¿Cómo se hace Pasarí? ¿Cierro el juego? ¿Pasarí del grupo? Sí Espérate Busco tu perfil ¿Me expulsas? No quiero papá No quería Expulsame Expulsame Mátame Mátame Ya volveré a jugar Lo siento papá Así os voy leyendo Es que A ver Lo cierto es que No estoy por el juego Y no estoy por Por el chat Y yo quiero Yo quiero las dos cosas Bueno Mario Ya te hemos hecho sitio Bueno gente guapa Tiro bomba de humo Dice Nos vemos en otro ratillo Ok Taka Al El Fianco Podemos intentar Ganar dos partidas más Por favor A ver Aquí está No me voy a poner si queréis El modo de juego personalizado Ahí la tienes Mario ¿Cuántos somos en total? Dice Gaspar Pues ya somos Seríamos siete Lo que pasa es claro Vamos a ver si me agrega amigos Y le puedo meter Somos siete ¿No hay ningún modo en el que puedan jugar más? No Han dicho que no Qué pena Se ha perdido la conexión con el servidor Eso te habrá desconectado del grupo Supongo que será por el menú Mira ya está Ya he recibido la He respondido a eso antes Mario Solo lo he dicho No sea bordecillo Anda ¿Cómo que borde? Pero que si ya Papá No he dicho nada mal Vale Bueno venga Se añade Mario Dice Soy Capi Sí Gaspar Ve creándola Así Así Ahí están los seis Ah que dice Dani Dice Dani Que en el combate a muerte Pueden hasta ocho Dice Dani En el combate ¿Y cómo ponemos el combate a muerte? Ah pues mira Gaspar Si puedes poner el combate a muerte ese Me uno y otra vez Vamos a ver Voy encendiendo otra vez Bueno hoy no he dicho nada No Mejor que la cree Mario Que se puede poner solo amigos Vale vale Pues Mario ve creándolo No no creo que sea una Personalizada No pero mejor Ponla personalizada Mario Pero No sé Pero que te lo dicen Como se hace Mario A ver Será jugar ¿no? Claro es que estamos Estamos No me deje invitarte Descubriendo Porque no estoy iniciado A ti no Tampoco a Dani Ni a Jeffrey No me habías dicho Que la creara yo ¿Dónde pone explorador? Sí Que te están diciendo ¿Cómo Mario? Papá Lo digo porque me acaba de invitar Vale Pero no se habrá enterado Bueno a ver Dice ¿Dónde pone explorador de partidas? Espera que se metan todos Vamos a ver si ya puede invitar Vamos a ver Los que estéis en un grupo Saliros ya para que os pueda invitar Y ahora le doy al más Aceptar Me salió anuncio Dice Mario Claro es que Si no quieres anuncios Tienes que suscribirte al canal Que por cierto Lo que estábamos diciendo Mira Ahora he cambiado la posición Del vaso Ahora está el vaso allí ¿Lo veis? Está allí Pues el vaso Es para que notéis Nuestro amor en bits Lo he señalado bien A ver Sí Sí Está bien Ya le he dado cariño Le di que sí hace rato Vale Y debajo del vaso Veréis que estamos 23 Si llegamos a los 100 Sortearemos 50 euros Para la ESO Gaspar ¿Cómo te invito? Vamos a ver Esperate Me pongo Un solo amigo Ah no espera Si solo me pone los amigos Gaspar ¿Cómo lo hago Para que te puedas Meter tú también? Tal vez porque El grupo está lleno Si se supone que Por nombre Vamos a ver Explorador de partidas Si creo una Deberías poder unirte ¿No Gaspar? Aunque no estés en el grupo Sí, eso es lo que decían Mira, no Ahí pone Incluso 12 ¿No? Pone Aunque no estés en el grupo Digo Digo yo que sí Vamos a ver Somos Vale Vamos a ver ¿Qué modo pongo? Si son amigos Solo invitación Vale, vale ¿Cómo invito? Mira Añado a Gaspar Gaspar Venga Únete Y ahora añado Una IA Dificultad Difícil En vuestro equipo Ojo No sé qué es esto Pero No se puede quitar Las IA Porque es un rollo Lo de la Papá Somos impares Ya, ya, ya Bueno, ahora El que quiera unirse Ahora hay hueco de sobra Dice 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 No, no, no ¿Cómo que fácil? Yo lo quiero difícil Héroe Ostras Voy a Ah, Nico Nico Dice Nico Arias ¿Tú qué opinas del Fall Goose En Switch? ¿Qué? ¿Cuándo crees que llegará? Pues es que es un juego Que es el juego del momento Porque está todo el mundo Hablando del juego Sí, sí Lo leí Muy sencillo De apariencia visual ¿Por qué todo se ha llenado Con bastiones? Espérate Voy a Tú dale tiempo Dale tiempo Nico Porque parece que Hay de esos juegos Que acaban llegando Vamos a ver Vamos a ver Eh No Hola Lucas Lucas Aquí te esperamos Dice En media hora Puede que puedas jugar Perfecto Que ahora hemos puesto Un modo en el que Podemos jugar Pues 12, ¿no? Sí Espérate 12, 12 No, Ana no Dice Fukura Ya está ¿Ves? Soy un crack Esperad que se une Lucas En 2021 Dice Fukura Yo es que Te soy sincero Fukura He oído O sea Me ha venido Lo que a muchos ¿Vale? No conocía el juego De nada De nada De nada Y estos días Y estos días Eso que estás ahí Tuiteando Y en tweets Sobre todo Oye ¿Por qué no me puedo Coger a Bastión? ¿Qué? Tampoco me puedo Coger a Genji No me puedo Coger ningún daño De los streamers De los streamers más Más tochos Vaya Hay tweet 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 Pues claro Eso también ha hecho Que se haga Super popular El juego Porque yo no lo conocía Yo no lo conocía Bueno Y seguramente A muchos Habrá pasado lo mismo Y parece Por lo que he visto Tremendamente divertido Así que Vamos a ver Ojalá llegue Ojalá llegue Que me veo Haciendo streamings De eso En Nintendo Switch ¿Es gratis? No lo sé Yo diría No lo sé No tengo ni idea Es que No puedo jugar A esto bien Si no puedo Utilizar a los personajes A ver ¿Esto qué es? Pues ahora me pone Que faltan jugadores No solo Ah Esperando ¿No? ¿Es el modo prueba Todavía? Ha empezado ya No tengo ni idea De cómo utilizar A este personaje ¿Qué pasa? Ah vale Que me ha roto El robot Es que es la primera vez Que utiliza Perdona Para No me gusta perder No te gusta perder Chaval O sea Chavala Pero vas a perder A Gaspar Le da un martillazo Qué pena Que esto no sea la partida Faltan jugadores Pone No sé por qué pone Que faltan jugadores Pero lo pone Uf Muero 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 Estaba muerto Estaba muerto Antes de Es el humor Amarillo He hecho videojuegos Dicen En Gaspar A mí uno de los juegos Que me recordaba En el humor Amarillo Así salvando Las distancias Era el El West Porresor Por ejemplo La prueba De las katanas A mí me ha molado Un montón A mí también Siempre soñé Con ganarte A día de hoy Posiblemente Estaría Hola Vamos a ver A día de hoy Probablemente Sí podría Pero No sé A ver Es que eras pequeñito A ver A mí no es cierto Me ha eliminado Gaspar ¿Cómo que Gaspar? Gaspar ponía Te ha eliminado Gaspar Pero si te me dio Yo el martillazo O sea A mí me ponía Te ha eliminado Gaspar ¿Qué te digo yo? Esperando Es que no entiendo Por qué pone Esperando Alguien me explica Por qué no se mueve La carga Esto es un rollo Guau 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 20 euros en PC Gratis Con los PS Plus En PS4 Claro Quizá por ahí También Hayan tenido Sebum Es que Y a veces lo digo Hay desarrolladores Que O empresa Que por querer Ganar más Ganar menos Luego lanzan Una promoción Así Pues está muy bien Oye ¿El qué? Pues la de Por ejemplo Regalar un juego Como Un juego Adictivo Como ese Me ha llevado Me ha llevado Alguien El Fall Boys Este Con la Aquí en Nintendo Tenemos los juegos De NES y de Super Nintendo Pero claro No es lo mismo Pero es gratis En Switch Que no Que todo Que si no ha sido O sea Que no está En Switch Pero lo van a sacar Dice No lo sé Mario Pero yo diría que sí Porque es el tipo de juego Que triunfa mucho aquí Dice No se volverá No se moverá nada Hasta que no llenemos Los huecos De bots Hay que salir Y hacerlo bien Pues vaya Vaya tontería No me refiero Que el juego mismo No avance nunca Hasta que Pero es que si no No vamos a empezar Nunca Si Mario Pero a ver Dice Mario He dicho hace un rato Que si quieres poner Otra personalizada Y no sabes Dan a Anfitrión Y Hagas paro a mi Dice Y te ayudamos A ver Si es llenar los bots Sé llenar los bots Porque Lo he podido hacer antes Perfectamente Hola que me he perdido Dice Laurita Pues nada Laurita Que estamos hoy Echando un Overwatch De Nintendo Switch Durante Varias semanas Vamos a jugar a Overwatch En Nintendo Switch Empezando por esta semana Vale Así que Que hay bastante gente Que lo tiene Proba de ello Es que pues estamos ya aquí Pues Hoy estamos 10 No está mal Para el de Paladins Que éramos Que es un juego Free to play Estábamos 4 Así que Nos hay que meter Todo bots Eso es un rollo A mi no me gusta Jugar con bots Tampoco me gusta Jugar con bots Pero claro Si no hay otra Si dice Si sacaron Fortnite Y Apex Es lo más probable También hay que decir Que eso está También en los planes De cada desarrollador Por ejemplo La Epic Responsable de Fortnite No tiene problemas Como para tener Para abarcar Varias versiones Pero es que este juego Por lo que he visto Tampoco es muy ambiciosa Técnicamente Así que probablemente No sea Muy complicado Mirad Ahí he puesto NextNTV Por si alguien Quiere hacer una donación A nuestro canal Que no se diga Que hoy no lo he dicho Que a veces decís Oye Que tengo aquí 500€ Y quiero donarlos ¿Por qué no ponen La dirección? Ahí la tenéis Ahí Que luego nadie diga Que no Que no ponemos Las direcciones De las donaciones Oye Ahora sigue poniendo Que faltan jugadores Y lo he llenado Todo de IA Pues como no sea Que algunos De los que No De los que hay invitados Por alguien se ha salido Ah No me he esperado A que se metieran Todos Es que soy tonto Estamos tú y yo Parece No Gaspar también está Mira cariño Gaspar Estaba Gaspar Pues vaya Vamos a ver Os he invitado a todos Unidos O sea Uniros ¿Salgo o qué cariño? Esperate a ver Si se unen ellos Mira está Dani Que me lo acabo de cargar Pues según esto no Me lo acabo de cargar Este es Santi Que me acaba de matar Lanzándome A ver dale Dale al menos Te impulsa al menos A ti si te salen Fíjate Faltan por unirse Jeffrey No Jeffrey está aquí Entonces ¿Qué ha pasado? Fíjate tú En mi pantalla pone que no hay nadie Que estamos tú y yo solos Vamos a ver Dani Parece que no va muy bien esto Faltan Jeffrey Y ¿Quién más? Según mi pantalla O sea Que estoy yo jugando con Mario Mirad Prefiero para que veáis Que no es que sea Mario Que no se entera Falta Capi Que el juego Ya de por sí Pero ¿Quién es el otro que falta? Yo le doy Yo le doy Y pone que solo estamos Mario y yo En la partida Ah que se ha salido sin querer Mario Pues nada Se fue uno Bueno pues venga Vamos a empezar otra vez Venga Al final jugaremos Hoy al final jugaremos Invitados todos Venga Me salgo ¿No? Ahora Vuelvo a añadir las sillas Meto el normal Y le doy a añadir Vale bueno Ahora estamos todos Si alguien quiere unirse Lucas se ha metido al final ¿Quién? Lucas 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 dijo de jugar Sí pero dijo que se metía más tarde Lo que pasa Lo dijo Gaspar Que entra Lucas Esperad Pero yo creo que Que tenía que venir todavía Dice ¿Hasta qué hora estaréis? Dice Lucas Precisamente Pues hasta Probablemente hasta las 9 No Otra vez Mira ves Esto es un claro ejemplo De Eso que te 15 minutillos Tarda Lucas Perfecto Solo un tanque Genial Bueno pues a ver si empezamos ya Ahora sí ¿No? Ahora no dice nada de que falten jugadores Y no es que Mario no supiera Sino que No sé No iba bien Mira preparad vuestras prensas Ahora sí Ahora sí funciona bien Vale El modo que hemos puesto Es que yo no quería jugar con Bot Ya es que lo de los bots A mí me parece un rollo Pero es que si no hay otra Es el de la carga No hay otra Ah no No es el de la carga Esto debe defender la zona No teme hacer que estoy Tus orbes Bot ¿Vamos al mismo equipo Mario? No sé Pensaba que eras Maravilloso ¿Yo? ¿Qué va? ¿Eh? Uy estamos en la luna ¡Hala! Uy puedes saltar ahí Con gravedad cero Bueno gravedad Con menos gravedad No 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 Si fuera gravedad cero No 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 Que me resbalo Que me resbalo Papá Papá Adiós Mario Nunca te olvidaré Y mueres ahí ¿No? Vale Yo que iba a bajar Ya no bajo A ver este escenario Ni siquiera hemos jugado Nunca nosotros Bueno tú no has jugado ¿No Mario? Yo sí pero no recordaba Que se pudiese salir Al espacio Vale Sí Dice Intentaré estar los jueves Máximo Ok Lucas Ah pues sí Que antes lo estaba comentando Y no Que ahora Splatoon Lo hemos movido Los martes a los viernes ¿Vale? Es provisional Puede que si Vemos que no hay Mucho movimiento Volvamos Los viernes sigan Con Animal Crossing Porque ahora Animal Crossing Y ahí es donde Estoy puñeteado yo Solo tenemos dos días Los sábados Y los domingos Digo puñeteado Porque no sé qué hacer Con echarle construcción Que tanto me mola Y el tour de Islas Preciosas Tiene que estar Sí o sí O sea Llevo medio año ahí Y cuando llego Muero Sí porque te han roto La bañera La bañera Ya es donde me baño Me has entendido La barrera Sí Pero me han matado Un toque No 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 Es que tiene disparatos A la vez Yo solo sé Que iba ahí Andando tan tranquilo Andando tan tranquilo Por fin llego Porque este escenario Tío es largo Y este tío es lento No sé qué lees A lo de la embestida Y justo cuando llego Pum Muerto Así ha sido Mira yo estoy llegando Estoy llegando Uff Este modo durillo Con este tío Venga ya ha llegado Ya ha llegado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha tirado? Ah míralo Ay se me acabaron las balas Chefe Tipo Estoy a tope Ha dicho Y hay que defender Esta parte ¿No? O sea Quedarnos aquí En plan Que sume el tiempo Mario ¿Eh? Seguro que hay que defenderlo Está atrapado Ah que pena La escalera Mala Chabes Serán malos Que no se curan Nos hemos ganado Que sí o que no Ah no Estamos en tiempo extra Estoy solo aquí Estoy solo Me va a coger Esta gas para tu lado Y ahora me encanta Yo te le cinta He estado intentando ahí Aguantar Pero bueno Es que al final Me encanta Que hisparen varios No 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 Dice Nico Dice Yo diría que Echarle construcción Fuera prácticamente Es solo construir No es lo mismo Nico O sea yo te explico Me refiero La tranquilidad que tenemos En el charle construcción Claro es algo que lo mismo Vosotros no apreciáis Eh como me ha pillado Si estaba en la quinta leche A nosotros Nos gusta mucho Me refiero El tema De estar ahí Tranquilos Sin tener que hacer Ningún juego Sin tener que Hacer nada Eh Si no Charlar con vosotros A nosotros Nos gusta mucho Y hay gente Que ha dicho Que le mola También mucho Por eso Se me hace durillo Quitarlo Se me hace durillo Claro Teníamos dos días De juegos Y ahora encima Hemos metido más juegos Más juegos Tenemos que hacer El Pictionary Este El Pintacosas O como al final Lo llamemos Que va a estar muy divertido Ya veréis que sí Bueno bueno No sé Pero estamos triunfando ¿No? Me da la sensación Sí Nos habían remontado Bastante Pero Ya no Hay uno de los dos equipos Que tiene Más boots ¿No? Solo uno ¿Pero cuál es? Solo tiene un bot El contrario El contrario Bárbaro Guau Hay que subir ahí arriba Es lo que es Epa Me han dormido Antes de caerse Vamos a ver Vamos a ver Si va Ojalá Que hubiésemos Salgar Durandero Por aquí cerca Porque me necesito Bastante Hostia Vale vale La corrala bien Pues yo no sé Cómo irán Con las otras versiones Porque ya os he dicho Que no he jugado Pero Claro La diferencia está también Que la verdad Creo que va A 60 frames Este juego Pero Yo lo veo muy bien No sé Quizá cuando salió Yo no iba tan bien No iba tan bien Uff Uff Como estoy aguantando Que no me lo creo ni yo Gracias por juntármelos Allí a todos Uff Aquí queda uno Ya no queda ninguno Uff La barrera esta no se arregla o qué No tengo ni idea No se arregla Pero al pasar un poco Ah ya hemos ganado Vale Creo que Creo Ojo Que me he llevado yo la destacada Los bots ponen Mensaje Ah se lo ha llevado Se lo ha llevado a mí Que raro Lucas dice Estaría bien un canal Para lover En el disco Ah pues Lucas Dicho y hecho Lo vamos a hacer Estoy a tope Dice Sian Pero si él se ha cargado Ah bueno No se ha cargado a cuatro Yo menos se ha cargado a todos Ni siquiera hace algo aquí Pues mira Le doy a Santi Toma Santi Han puesto un bot ahí Antes que a mí ¿Dónde hay que le den al juego? Ay Bueno Ya sabéis Si hay alguien que tenga el juego Y quiera jugar con nosotros Que lo diga Que se puede unir En cualquier momento Nuestro bot Se quedó quieto Dice Mario Vaya Se le estropearon No se si era obvio Porque me Los circuitos No han sido asistencias Mi padre lo que ha hecho Ha sido juntarlos a todos Y yo me los he cargado Con la ulti Es evidente Que las asistencias No cuentan No soy tonto Bueno A ver Que vamos a Oye espera Como que entrando En la partida ¿No? Otra vez No Así Querían combate a muerte Está guay Está guay este modo Este me ha molado No No sirven ¿Qué hacemos? Abandonamos Y ponemos Lo del combate a muerte ¿Eso es todo Contra todos? No sé Bien Pues hay que abandonar No pasa nada Bueno No abandones No abandones No te rindas Nunca lo hagas Hola cariño Uy ¿Dónde va? Ah ¿Qué vamos a cenar hoy? No No Ya veremos Ya veremos Ya veremos Que más o menos Hay cosillas Cariño Me piden por ahí Un grupo en Discord Para Overwatch Ya está Ya hemos puesto La maquinaria En marcha ¿Qué hago? Abandono partida también ¿No Mario? Sí Vale Vale bueno Pues vamos a Nanomeker Dice Nanomeker Dice Uno de texto Y uno de bot Ya lo ha creado Dicho y hecho Madre mía Que velocidad Dice Lucas Vamos a ver Esto si que necesito Ayuda Como activo Para que sea solo esto Dice Dani Si le haces a él Anfitrión Pero bueno Que tampoco Así vamos averiguando Nosotros también Como va esto Que no vendría mal A ver Modos Ponemos modos ¿No? Esto es en ajustes De sala Lo sé Lo sé Es que al darle a modos Mira me pone ahí Modos asalto Tal 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 Pues eh Yo no quiero eso Ah mira Estándar No quita 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 Ahí están todos los modos Que dieron los cuantos ¿Eh? Eh ¿Dónde está? Combate a muerte Ocho jugadores ¿No? ¿Será ese? Eh Mira si Ese de ahí Mola Mola Vale Ya está Pues ya está No porque esto es 4 contra 4 Y lo que querían ellos Era todos ¿No? Si porque somos Vamos a ver Combate Una Lucio del Valle No sé Otro día si queréis Es que yo lo he estado jugando un poco A mi no me ha gustado Y un poquito rollo Ya está Dice Dani Mario invítame y te explico Dice no Dice Gaspar Es ese Espérate Espérate Claro es que vosotros lo veis ¿Quién pone 4 contra 4? Un momentito Es que vosotros lo veis con un poquito de retraso Entonces cuando nos decís Es ese Eh Lo mismo Lo que habéis visto vosotros Ha pasado hace un ratito Eh A ver esto es 4 contra Bueno pero somos 8 ¿No? De todas formas ¿A quién he invitado? Ah he invitado a Tofu Pero ahí ponéis la talla Tofu Tofu ha rechazado Tofu ya no nos quiere Pero aquí pone Todos contra todos En fin Dice Mario déjame y te explico Por fin Pues venga Explica Dani Que aquí estamos Uy Mira Seguramente esto es con lo que hicieron Lo del tren toma No 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 quita quita No quiero No quiero Explica lo del tren toma Es que la gente se va a quedar aquí Ah es que Eh ¿Quién fue el que me metió? Fue Santi Que me metió en un mapa Donde uno era Reinhardt Pero con el aspecto del tren toma Pero con la cara del tren toma No 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 Que era el tren toma El tren toma En este juego Lo habían hecho con unas pelotillas flotantes Medio transparentes que hay Y cuando iba O sea Solo podías hacer ataque Era embestida Y cuando iba a atacar Hacía Ponía la cara malrollera Ese que pone Luigi Cuando adelanta Eh Que Y Nano dice Por favor usad los canales No os habéis pedido canales Que están con telaraña Ajá Ejemplos de taller Eh Dice Gaspar Que cambies el escenario Porque has puesto una Yo Mira Gaspar Te hago líder o algo Porque no tengo ni idea De que hago O A ver a quien se lo hago Dani decía Mario No tenemos configurado ese bot Pero bueno Tenemos Gente humana El de El que pone Discord Y le sale El Discord Tenemos gente humana Como por ejemplo yo Para ponerte aquí el enlace Ala Ahí lo llevas ¿Le has puesto a Dani? Sí Vale, vale Dame un momento Vuelvo enseguida Ok Bueno Pues nos queda media horita Media horita A ver cuántas partiditas Podemos echar En esa En esa media hora Esta noche Recordad que vamos a jugar A The Other Worlds En su versión Nintendo Switch Vamos a avanzar ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde lo dejamos? Sí, ya teníamos la nave Bueno, ya veremos ¿Vale? Y mañana Tenemos Splatoon 2 Splatoon 2 ¿Vale? Porque se acerca el Splatfest ¿Qué? ¿La semana que viene? Espérate, creo que sí ¿No? Sí, la semana que viene Es el Splatfest ¿Vale? Entonces Puede que para el viernes siguiente Votemos Si hacemos Splatoon O Animal Crossing Porque de verdad Que me sabe a mí mal Quedarnos sin charle construcción O ya veremos ¿Vale? Ya veremos Ya veremos Luego cuando ya llegue septiembre Más o menos A mediados O así Ya volveremos a intentar A intentar Hacer los 7 días de la semana Como hemos venido haciendo hasta ahora Ahora Lo que soy yo ¿Yo? Voy a hacer Fiesta Por así decirlo Los lunes y los martes Luego tenemos Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo De streamings E incluso Dos días De streamings por la noche Que son los jueves Y los viernes Así que Más o menos Vamos a echar las mismas horas Esta noche Toca Dice Nanao La señora Mustia No sé Que nos deparará el destino Porque O sea El planeta es Es extenso Y nos vamos a ir a otra zona Así que Hay otra señora Mustia Por las que Que tenemos que conocer aún Bueno No sé esto Ahora Dani es el líder Pero no veo que esto se esté moviendo Y ahora estamos Seis Faltan dos Sí En un momento Dani Que está Está Gas Ahí Gaspar Digo Está Lucas entrando Un Mario y un Nico Así No Ahí está Capi es el otro Mario Pozo de Illos Pozo de Illos Illos Sí Con la Mustia Aventuras Ahí está Nico Con eso continuamos No No hace falta O sea Dani Yo imagínate Como aún no conozco ningún O sea No conozco muchos personajes Así que Que te voy a decir yo Que prohíba Mario Que empezamos Prohíbe a Echo No sé Yo no prohibiría a ninguno Me refiero Ir probando ya Y se Uy Ahora somos Cinco Vamos perdiendo Jugadores Dice Fukura Dice Pero hablamos De la Mustia Arrugada O la nave Mustia Sí Ambas estaban ahí Ah mira Santi Que se va Ok Santi Hasta la próxima Bueno Perdemos un Santi Pero ganamos un Lucas No se puede tener todo En esta vida Dicen Que aproveche Santi Dice Que buen ritmo Tienes con la mesa Has visto Es la mesa de los golpes Es que Tiene muy buena acústica Somos seis Sí Somos seis Con Lucas Somos seis Pues no sé Lucas Bueno sí Devuélvele el anfitrión A ver cómo se invita Que no tengo ni idea Mario Venga ya tío A ver Que botón es el de invitar Que no tengo ni idea A ver Ajustes Desplazar Taller Descripción Que encima No es que este Ah mira Invitar a otros jugadores Al escuadrón Entonces veo aquí A Lucas Lo invito A la invitado Y así con esto Ya somos seis ¿No? Sí Seis no Ahora estamos siete Ahora estamos siete Bueno 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 Ahora cuando venga Mario O dadle ya Ya que cuando venga Pues ya Bueno Hay que meter a alguien ¿No? Aquí en el hueco Hay que meter un Uy Y se ha ido otro Y se ha ido Ah falto yo Falto yo De verdad si falto yo Anda que Falto yo Es que estoy viendo La pantalla Y ya me pienso que Vale vale Ahora falta otro ¿Quién se ha ido Al final? Pues metemos un bot Pero es que Se ha caído alguien ¿No? Me refiero Santi era Bueno Añadiría Será esto de aquí Se ha ido Mario A cenar Ah vale 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 Mario Ven tú Que tú no cenas todavía Lo pongo difícil Vale Y ya está Ana difícil ¿Alguna pega? Había entendido Que si iba a cenar Santi Lo de Mario No lo he leído Disculpad En fácil Vale 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 A ver Ajustes Vale Espérate Vale 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 Mario Editar robot Quitamos a Ana Que antes decían Que no Que Ana no Yo que sé Lo querría usar Que sea Zarya No sé quién es Y lo ponemos en fácil Fácil no será No 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 Fácil es un petardo En fácil no dicen No en difícil En difícil Que haya dificultad Hombre Ana difícil Pues venga va Matarnos a nosotros Ahí está Fácil fácil En fácil no Sigue siendo Ana Yo que sé Pues Ponla en normal Y así Es todos contra todos Ah es todos contra todos Ah pues entonces Ponla fácil Si si Que sea un pegote Por ahí Que te encuentras Ahí Ah bueno Si si Ponla fácil Ponla fácil Vale vale No Aquí Das un paso Hice uno Así Y otro dice No Así No Si Bueno Que parece Que empezamos Que ya ves Que estas son Las últimas partidillas Ya Venga Yo voy a pillarme A este Que me ha gustado Y dos Porque en la primera partida Te puso Que te daban Una caja de botín O sea Ahora me puedo cargar A cualquiera Aunque aquí pone Esperando a jugadores Bueno Por si me hubieran puesto otro Le habría dado la oportunidad A ese otro Me ha eliminado Mario Ahora es tú Intenta pegarme O algo Es que te quedas ahí Con el escudo puesto Porque todavía no había empezado La partida A lo mejor es que Alguien abandonado No Esperando jugadores Pues por eso te digo A lo mejor es que Alguien abandonado No vayas aquí Para empezar una partida Bueno Si la cosa es matarnos No Quien gana ¿No? Sí, sí Yo no hago team Yo no hago team Lo siento Bueno A ver Con mi padre Igual Sí Pero porque es mi padre Gracias cariño Espera Ahora hay que Un momentito Lo voy a dar al menos Epa, epa, epa ¿Quién falta? Míralo ¿Estamos todos? ¿O qué? No lo sé No lo sé Pero te está Veo en gris Me veo en gris A mí Y a Katy Lo que no sabe Es que No va a poder Ahora que son dos Me han hackeado Ahora, ahora Oye, oye Hacer team no ¿Qué os he hecho? Bueno ¿Empieza esto o qué? Lo siento Por eso Esperan los jugadores Dale tú al menos A ver qué te dice Me salen todos Me salen todos No, siete Hay siete Y éramos ocho Ah, bueno Claro Porque el otro es el good ¿No? No está El good Pues no sé Qué ha pasado Pero si la cosa Es matarnos ¿Qué mata? Pero que no puntúa Tío, así ¿Quieres que puntúe? A ver, es que Si no estamos aquí Como... Tres, entonces Hay que volver a configurar eso Venga, vamos a salir No, vamos a salir No, falta un hueco No se ha metido el bot O sea, lo habíamos configurado Pero no No se podrá configurar Sin tener que... No, no se puede Vaya rollo, macho Pues salir Mario Si no, no empieza la partida Nunca No aparece nada No aparece nada Mostrarse nada Dice Bueno, chaval Lenkos ha llegado el momento De que regrese a clase Me despido Está aquí ¿Y por qué no aparece? Voy a darle a reiniciar Partida Vamos a ver Mira, aquí no sale ahora Y este ha perdido el nombre ¿Este quién es? Ese será el que ha abandonado Ah, que ha abandonado uno Ah, pues por eso Por eso te lo decía antes Pues mira, mete ahí otro bot Falta Capi Y ahora lo invito Se habrá vuelto a salir sin querer Y ya está Dice Menos mal que no tengo el Overwatch Que si no viene Alia y me mata Nico, a ver Porque te explotara una vez un coche No te voy a explotar siempre los coches Exactamente, exactamente Ya está, venga Ah, espérate que dice que Ya lo has leído, ¿no? Sí Bueno, pues vamos a ver Ya lo he invitado Pero ahora Ahora no empieza Pero Oye Estáis todos menos yo Me he reiniciado por eso, eh Bueno, vamos a ver si Un Overwatch Si esto deja El Overwatch bug No digas eso, hombre Si, nunca he tenido un bug por ahora, ¿no? Overwatch Hasta ahora Mira, por fin empieza Entonces solo es lento Overwatch Muy bien Se ha buggeado Dice No sé, sería algún fallido Vamos a ver Ya le he dado a iniciar partida Pero Pero ¿Por qué vosotros sí y yo no? Venga ya Dale No te paso Nada, daño Es el que querías, ¿no? Sí El que querías es el aspecto ese Sí Es un aspecto de castillito de arena Mola Pero No me lo han dado aún Me lo han dado Selecciona el aspecto Yo tengo el aspecto A la lead Sí Ese lo dan gratis Te lo dije antes Sí me lo dijiste Pero no me había No me había dado por darle A ver, ahora ya estoy Ah ¿Cómo se duerme en robot? No, yo no hago nada El team es de su ¿Sabes lo triste? Que estaba herido Y casi te mato Este tío no me lo pone segura Vale, ahora sí Estamos jugando, ¿no? A ver, no hagas lo de agacharte Porque venir por detrás A alguien que está herido Después de un combate No es ser bueno Por ejemplo Si yo La vez que He matado antes A no sé quién ha sido En una partida Me lo he cargado Me hubiese puesto a hacer eso Sería de ser un poco capullo Mario Bueno, está Jeffrey Bueno, pero por él ya Cuatro puntos Eso es que tiene más No, ahora Mario Vale, vale Y yo llevo la friolera De cero puntos Oh Me han dormido ¿Por qué me duerme? Ala, ala No, si ahora vienen dos puntos Es genial, ¿eh? Así va esto, tío Ah, no Espérate No están haciendo team Ya se han matado Vamos a ver Devuelve esto Bueno, bueno Al menos he sumado dos puntillos Ahí Me han dormido No, no Ostras No, no, no No, no, no 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 No, no La muerte camina entre vosotros Y me mató Gaspar Anda, mira Me puedo teletransportar Directamente al taburete Ojalá tuviese este poder En la vida real ¿El taburete del colegio? No El teletransportar Está el taburete ¿Y cómo queda el colegio? ¿Taburete? Voy a ver si El armadero no se puede romper El taburete Mira Mira cómo suena Pegar el taburete Un momento, un momento Un momento Estoy aquí muy intenso Dale Z O sea ¿Qué tal es de nuevo? ¿Cómo que? Si tampoco voy a recibir experiencia En esta partida Estoy personalizada Pensaba que me habías matado tú Ala, ala, ala No sé Ya llevan los puntos Pero es que ahora no sé Por qué no me encuentro a nadie Vaya, he perdido la ventaja Y a ver si veo a alguien Usted es desesperante Qué tristeza Ah, mira Ahí hay alguien Vale, que si me suicido No es bueno No, no, no El tonto de las bolas No te digo que seas tonto Por llevar a ese Es que es el nombre Que le tengo puesto al personaje Pues nada Me quedo con Bastion Vale Suicidarse No es bueno Me ha quedado claro No No, no, no Papá te matan Bueno, te he eliminado Iba a decir Te matan por detrás Y justo lo hacen No pasa Me has aprovechado Acaba de esconderse Y me viene por detrás Vale Me he tirado otra vez A la caída Pero ¿Dónde está la gente? Bueno, 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 bueno Ala, ala Ala, ala Gracias a la amable persona Que ha venido a por mi padre Porque probablemente me habría terminado Acorralando Y matando Y no sé Quién es el que casi me empuja al vacío No, no, no No, no, no No, no, no Tiene que tener sin balas Vale Vale Adiós Vale Adiós ¡Epa! Tengo que probar más Eh, que quien lo ha matado Se ha muerto Mientras venía hacia mí Si estás ante la partida Yo no lo he visto aún No, se fue Se fue Se fue a cenar Mientras que justo tú Llevo la ventaja Pero seguramente Gaspar Ahora mate a alguien por detrás Y me la recuperará Ay, espérate Que estoy a una Mira, Gaspar de viaje Gracias, papá Esa ha sido por todas Las que Por todas las veces Mira, mira, mira Mira en el streaming Mira en el streaming Mira, un disparito Fíjate O sea, no sé si es que le dan la cabeza O qué ha pasado Pero mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah, no sé Tu pantalla también se ve Ah, porque salió Mi iconito ardiendo Porque estabas en algún falla Sí, échamelo ¿Eh? Dan nivel Dan nivel por esto Sí, esto no es como el Para mí Mira, Santi ha vuelto Pues mira, Santi Nos falta uno Santi, perfecto Ahora podemos echar a la puñetera Ana Toma Otra, otra Otra, otra Dice Gaspar Eso, eso Ahora es cuando estamos empezando A jugar Voy a beber agua Vuelvo enseguida Vigila a ver si está Santi pronto Muy bien ¿Qué sale? ¿Hay algún mensaje de conexión? No Estaré a invitar Ah, ya está invitado ¿Está invitado o no? No No ¿Y Santi quién es? ¿El que tiene el nombre aquí? Kaito Vaya nombre Vaya nombrecito Vaya nombrecito Se ha puesto Mo Mo Kaito Ahora a ver si Santi viene Ahí te da un buen viaje Y cuando digo viaje Gaspar Es porque nos hemos ido de viaje Los dos ahí con la Con la esa Sí, sí Me ha dejado Tu nombre me ha impactado ¿Eh, Santi? Me ha dejado Que estoy Que no No sé Claro, Dani A ver si O sea, yo Mira, voy a ver Voy a ver si se puede Ah, no No se puede ver Porque no Llevo O sea No pone ni las horas Que he jugado Empecé el juego Hace siete días Y diría que habré jugado Como muchísimo Muchísimo Fue un No sé Un par de horas quizás Y sumando a lo que A lo que llevo Aquí jugado ¿Eh? Ay, es verdad Que Basket está por aquí Que lo he visto antes Dice Si tuviera Crossplay Me uniría con PC Es una pena Sí PC está muy roto Basket Dice Que figura Pues ya estamos Vamos a darle a comenzar Uy Empezando partida Venga, ahora estamos sin Sin bots Has hecho una parada Choricera Por lo que veo A mortadela A mortadela Sí, me he dado cuenta Eso Pero es que ¿Sabes lo que pasa? Tengo que ponerme De momento voy a empezar A Me lo voy a coger igual Aunque no haga mucho En esta partida Luego ya Cuando ya Es que Va siempre con la barrera Cuando tienes a alguien cerca No tienes que hacer Una embestida Tienes que pegar Martillatos Tienes más alcance De lo que parece Sí, ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Lo que pasa es eso Que tengo que ver Que personaje Mejor Es que claro Hay tanto Como que apunto para el combate Y no empieza Con soldado Sí, sí Si vi que el soldado Además es bastante De jugabilidad Bastante clásica Pero no termina ¡Epa! ¿Qué ha sido esto? Estaba yo ahí quieto Y ya me empezó a atacarme Todos a la vez No termina No termina de ser O sea Se maneja muy Es muy sencillo de manejar ¿Vale? Pero No termina de ser Mi tipo de personaje Opa Ola No lo he reventado Pensaba que sí No me ataquéis Más de uno A dos por favor Ola Qué pena De otra forma Ya vas a ver Como en esta Lo voy a hacer diferente No No voy a ser tan petardo Como la otra Más de uno No por favor No soy tan bueno Me lo han quitado Ya estamos con el super hacker Uy Se ha hecho invisible Otra vez Gaspar Ay Lo he encontrado dos veces Pero esta vez Estaba crujido Vamos a ver ¿Quién me estará atacando Ahora por detrás? Muchas gracias Al que se haya cargado A ese Este mapa no es nada Pero nada bueno Para matar ¿Sabes lo mejor? Que se la he robado a ellos dos Te he matado yo Si no no Si es que estaba ahí Me he enfrentado a tres Vaya Me he encontrado ahí a ti No si yo estaba lejos Estaba crujidísimo Ya cuando ya Lo sé No sé Es que he dicho Uy esta es la mía Vamos a ver Gaspar O quien sea Por favor Dios mío No sé Tengo una espalda bonita O algo Si Bueno bueno Como raya El rayo congelador este Epa Uff Si es que está muy roto El rayo ese ¿No? Hace muy poco daño Ya me he dado cuenta Me he dado cuenta Al final me lo he cargado Luego puede alternar Con una pistolita Que gasta más carga Que el rayo Pero hace bastante más daño Pero eso creo que no congela Que triste me siento He fallado Todas las balas No veas El gordo ese ¿No? No Tiene bastante protección No solo eso O sea No 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 tiene protección Es un tío Con una escopeta Que tiene una vasila O sea Un botijo Con el que se cura Al bebérselo todo Eres tú ¿No? Ese Sí Soy el único Que usa este Porque todos Lo consideran Un personaje Bueno Si está ahí Yo no sé Llevo Me contaron Que hace tiempo Era tanque No daño No me deis La espalda No he podido Mira Lo que está dando Se habían puesto En medio de Capi Y por eso Me ha podido matar Dale las gracias Al que ha decidido Ponerse en medio Fíjate un momento Mira Mira la repetición Se ha puesto Ahí en medio Se ha puesto en medio De Santi Y se ha salvado Por un pelísimo Sí Ya veo que quita poco Pero no veas Es que Aquí nadie se quita Personajes Porque si no Yo me quito a este Y tú te quitas A la que hackea Porque también es muy plasta Sí Esa es muy plasta Este La que Reinhardt No No sé No sé Yo es que juego Desde hace poco Hola mamá Al Pedazo de tiro Me acaba de meter Acércate Hola Toma viaje Te mato a puñito Te mato a puñito Gaspar Uy No Si me mata Por intentar Matarlo a puñito Lo siento Santi Ay si Gaspar va a ganar Le falta una para ganar Matad todo el rato Gaspar Matad todo el rato Gaspar Vamos a ver ¿Qué es esto de venir Por detrás A la gente? ¿Qué es esto de venir Por...? ¿Tienes ahí a otro? ¿Por qué me sigues Disparando a mí? Ay Pues mira Ahora yo también Voy a hacer focus No sé Ya no A puñito A puñito En fin Recibir un puñetazo Este robot Ha de ser doloroso Anda Mira Cuando me he metido En la pelea Mira ahí es cuando Le han salvado la vida Porque se le ha puesto en medio Y he pillado Yo la explosión Pero lo he matado Justo al mismo tiempo Que me han matado Bueno Bueno Venga vamos a echar otra Son las nueve Pero vamos a echar otra Yo me lo estoy pasando bien Sí, sí Acaba de quitarse Sí Lo que pasa es que hemos tardado En empezar a jugar Para llegar hasta aquí A este modo Campeón de chupacámaras Mario no tendré compasión Ah perdón Pero no lo he dicho He leído Mario No tendré compasión esta vez No se está enfocando Ya, ya, ya Esas ultis que tiene Son chupacámaras total Yo normalmente la destacada No me la suelo hacer Con la ulti de Bastion Me la suelo hacer En el modo torreta Cuando veo un equipo entero Sobre todo cuando me daño Mira en esta Me voy a pillar a Genji Yo este lo empecé a utilizar El otro día Pero me puse luego A utilizar a Reaper Y a Bastion En más partidas Parece sacado de Metal Gear Es un Warframe Pero parece sacado de Metal Gear Mira te voy a enseñar el Metal Gear ¿Cómo se llamaba? Esperate Cuando lo veas vas a ver Tienes a un Gaspar detrás Pero no No me lo arrobes Me encanta como me das por detrás Ostras eso suena raro Venga vamos allá No da nadie Hola papá Uff Era un ninja Mira el de Metal Gear Esto por venirme antes por detrás Estoy detrás tuya Si que he perdido práctica Con este ¿Qué te pasa con mi Hanzo? ¿Eh? ¿Quién? Lucas dice Hola Ase es Santi Ostras No que me mata Uff Uff Estoy grupidísimo Vaya justo entro a un sitio Donde había vida Y no lo había visto Ah Ahí es donde Nos hemos peleado yo y Gaspar Y me he acabado cargando a Gaspar Otra vez Otra vez Dice Se han violentado Mira A tomar por saco A los frikens Mira como me ha matado Fíjate Mira un momentito Hostia este te copia No lo sabía Pero mira un momentito Como me ha matado a Santi Fíjate Fíjate Que ha estado muy bien Me ha matado en el aire Sí, sí, sí Esta contienda no ha terminado Ah, eco Me da mucha rabia Porque la usa Ah, ese es el La lleva Gaspar Sí, ese es el que copia Y tenemos un 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 raid Que me explicas Que me explicas Que ha pasado Aquí Mira Desde nuestros amigos De Mary Phones Que tienen un canal De Twitch muy majo También Ah, me ha tirado La bomba Verás tú Verás tú Bueno, tan majo O más que nosotros Así lo digo Así le echáis Alguna visitilla Yo estoy pillando Por todas partes Hoy Hombre Te tienes que acostumbrar Yo sí que lo normal No es pillarse Un tanque En este modo Es que yo No soy de lo normal Venga Uy Gaspar Me he dado cuenta Que estaba un pelillo Gaspar, por favor Podrías decir Por el chat A cuánta vida estabas Hombre Si está mi amiga Amiga feliz Cuánto tiempo Dice Oipnor Oip Perdón Oipo Hola Anchel Me he co... Dice Estamos esperando Que pase esto Para volver a veros Por aquí Fíjate ¿El qué? Pues en el canal ¿Pero el qué? ¿Qué pasa? Pues el raid Supongo será Hoy estoy poquito Por el chat Porque claro Como estoy aquí Estamos peleando aquí Es una de las cosas Bonitas que tiene Nintendo Switch Que en una habitación Se pueden juntar Dos La pena de este juego Es que no tenga Crossplay Si no ya sería La bomba Estaríamos jugando aquí 50 a la vez Bueno 50 a la vez No porque este juego Ya estamos 8 Y estamos completos Hola Por si en tito Ahí no me han matado Por empujarme Contra una pared Me han matado Por la hostia Que me ha metido La embestida Ya No solo te lo decía Dani me ha dado Lo mío Pues hoy Para el que no lo sepa Estamos jugando A Overwatch En su versión Nintendo Switch Y luego dices tú Que Reaper Es un personaje sucio De que poco no me caigo Por el barranquillo Si es que veo ahí A lo lejos Intento alcanzaros Pero es que no vea A ver Tienes un propulsor Si lo se Lo se Bueno Si que es un cohete Y no lo mato Y no lo mato Me ha matado Dani me dio Por segunda vez Lo mío Lo mío Para mí Otra vez Otra vez Me han dado Lo mío Entendría decir eso Para ser humilde Del todo Aturdido No lo mato No lo mato Me he matado 3 pero no se, yo diría que me he matado más, me habré suicidado sin darme cuenta o no, no lo digo. Voy, voy, voy. Que faltan 3, bueno, se que me, vaya. Ya, ya lo se cariño. Por favor, es que lo voy persiguiendo, pero no llego, no llego, ay, ahora he llegado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye, esto, dime que esto devuelve martillazos, oh, me he quedado 8 de vida, no, pero Dani va a ganar porque se va a cargar a alguno que esté de espalda. Ah, eso es exactamente lo que he hecho yo, digo, se va a cargar a alguien que esté de espalda y cojo y soy yo quien lo hace. Hay que ver qué mala persona. Uy, le han dado la destacada a Capi. Ah, sí, esta es la vez que me ha matado un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice, se nota que estás mirando el chat, es que intento mirarlo porque a mí lo que me está mirando el chat todo el rato, es lo malo que tiene. Dice, sería lo suyo. Dice, pero lo tengo en Blitz, pero no estaría mal. Ya me he perdido, a ver. Estamos esperando a que pase esto, ah, para volver a veros, ah, el COVID. ¿Nos echamos una última? Sí, sí, venga, vamos a echar una última, ya que estamos aquí con el grupo. Venga, que ahora ya. Otra vez. Ángel dice, pues os conozco desde hace tiempo, pero no sabía que teníais canal de Twitch. Ay, 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 ay. Pues sí, sí, ya llevamos, mira, ahora ya no puedo decir eso, estaba muy orgulloso de decirlo, pero ahora ya no puedo decirlo. Les llevamos desde finales de marzo sin hacer una sola parada, o sea, teníamos los siete días de la semana de streaming. Ahora, en lo que queda de marzo, también por llegar un poquito a Mario a la playa, vamos a parar los lunes y los martes, pero por ejemplo, hoy tenemos streaming doble y mañana también. A la noche vamos a jugar a The Other Worlds, en su versión Nintendo Switch, que no es la versión más bonita, pero bueno, nos reímos que eso está bien, no del juego, eh, sino jugando. Y mañana tenemos Splatoon 2 a la tarde y a la noche tenemos Aliens Isolation, que son, bueno, muy tensos, pero muy divertidos también. Ay, yo aquí charlando y no me estoy pillando aquí al tanque este. Digo, al tanque lo que sea esto, al Reinhard. Dice Dani, dice, alias, soy nivel 161, así que tengo experiencia, pues ya ves. Venga, todos con Reaper, pues yo también. Yo soy nivel 7, así que tengo, tú imagínate, un poco menos de experiencia. Yo soy nivel 15, soy veteranísimo. Dice, de hecho, hablé con alguno de vosotros para un artículo en vuestra web, en la época de For The Evil, Spade Adventure. Vaya, lo he pronunciado un poquito mal. Ah. Sí, ese juego estaba muy bien, eh. Ahora no recuerdo con quién hablé. Lo mismo fue conmigo. Eh, yeah, dice Mari. Nos reímos por mi pésima puntería, dice Nika. Ay, es que no te deja poner el artículo. El artículo. Luego lo busco. O pone el nombre del artículo, que luego le echo un vistazo. A ver. Si pones el nombre del artículo, eso sí te lo deja. Es que los deslaces los bloquea, esto. ¡Wow! Gaspar creo que es la mejor embestida que he hecho en mi vida, así te lo digo, eh. En todos los juegos de toda mi vida. Y encima doble. He hecho. Se me ha recargado muy rápido. Y a ver si tengo ocho de vida. Vaya, soy un premio andante. Venga, quien quiera. Le echo una embestida a Gaspar y luego a mi amigo Fukura hay que ver. Venga, Reaper contra Reaper contra Reaper. Y espérate que creo que voy a ganar yo. ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras? Que tengo ocho de vida. Déjame en paz. Se ha quedado... Ha abandonado la partida delante mía. ¿Eso quién? No lo sé. Se le habrá caído. Mira, el otro que tenía a Reaper. Probablemente. Eh, que llevo dos puntos. Llevo dos puntazos. Pues el que no haya visto los streamings de Alien, que le dé una oportunidad. El del martes de la semana... Ah, se le habrá acabado el tiempo del juego. El del jueves de la semana... Acabado. El jueves, no, viernes, perdón. Eh, tuvimos hasta un Alien en directo. Un Alien real, eh. Sí, sí. Bueno, tú lo viste. Mira, 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 papá. Como rompo vallas a puñetazos. Bueno, hay que estar cachísimas para hacer esto. No importa porque todos los personajes de este... Oye, que me han adelantado de mientras. Y me ponía a soltar el rollo de las vallas. Yo he matado a dos de embestidas a Gaspar y a Fukura. Ya está. Uy, ¿qué es esto? Hola, papá. Hola, cariño. Toma martillazo. A ver, ¿me enseñas tu martillo? Sí, yo te lo enseño. Te he dejado... A ver cómo te he dejado. ¡Crujillo! No tanto. Bueno, casi la mitad de la vida. Lo de las embestidas mola de este personaje. Sí, mola bastante. Lo siento, Santi. Ah, mira, la ha puesto ninja. Me piro. Lo siento, pero me piro. Me piro, me piro, me piro. ¡Ostras! No me piro. A ver, sí, que creo que se me ha acabado la tina de ratón. Aquí está. Pero voy a ver lo del artículo. Me duro la cabeza. Este es el que va primero. Pero lo siento tú. Me lo iba a cargar yo. Cuatro que he matado, cuatro de embestidas, ¿eh? O sea... O sea... Pues este... El autor de ese artículo... Es precisamente... ¡Uy! ¡Hala! Muy buena, Santi. Muy bien. Es... Es maco. Que precisamente... ¡Guau! Del canal de Mary Phones. Que nos está corteando. Que insisto, ¿eh? Dadle una oportunidad que... Que... Que son muy buena gente. Son muy buena gente. Y hacen muy buenas cosas también. Y son muy buenos amigos también. Muy buenos amigos. ¡Epa! ¡No! ¡Eh! He matado cuatro y los cuatro de embestidas. Hazna, tienes el metido. El metroid tengo. Papá, ¿dónde ando de posición? Estoy detrás tuya. Estoy un toro. Estoy detrás tuya. Mira, mira, mira. No. La has fastidiado. No, porque ahora cojo. Hago esto. Pero bueno. ¿No es que eres inmortal o qué? No. Me has dejado un martillacito. Mírame, mírame, mírame. ¡Hala, tío! Sigo en pie, dice. Encima hago cazas. Ah, mira. Vienen de allí precisamente. Pues fíjate. Me han hackeado la vida. Me gustaría saber cómo hackear a un tío mamadísimo. Pues vienen de allí y les estoy diciendo prácticamente que se vengan por donde han venido. ¡Qué! ¡Me la has robado! ¡Qué tristeza! Hola, hola, hola. Se ha curado toda la vida. ¿Eso cómo va? Mira, me he cambiado ríper porque... Uy, que aquí había vida. ¿Papó la batería? No, bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Es el 15, no? Sí, sí, es el 15. El aviso del 15. Bueno, pues va a ir de coña porque son las 9 y 16. Y... ¡Epa! Sí, hombre. Yo me piro. Me voy a quedar ahí. ¡Otro más! ¡Me encanta! ¡Hala, hala! Pero... ¿Esto qué es? Ah, vale. Es Santi. Oye, Santi que bien maneja a Tracer. Otra vez hackeándome. ¡Hala! ¿Qué pisao soy con la desvestida? Yo cuando he eliminado a Jeffrey. Yo no he hecho nada. Ahí sí. ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Oye, te quitan una... Te quitan una eliminación si te suicidas. Sí, sí, sí. Te lo puedo confirmar. No veo a nadie. Ahora no veo a nadie. Pues nada. Vaya, esta vez he quedado de los peores. Victoria de Capi. De Capi. Que me lo he encontrado dos veces dentro de la partida, creo. Yo no sé. Ah, mira. Yo iba segundo en ese momento. Ana, muy buena jugada. Ha estado guay, ha estado guay. Ah, me quedo el tercero mejor. Bueno, vayan vestidas que he pegado, eh. No has quedado el último. Bueno, no, da igual. Si eso da igual. Si lo importante es divertirse, vaya. A ver, bueno, esta era la última. Así que voy a leer lo que queda por leer en el chat. Y ya vamos cerrando por hoy. Recordar que la semana que viene, el jueves de la semana que viene, vamos a volver con Overwatch de Nintendo Switch. Probablemente hagamos entre tres y cuatro streamings de Overwatch. Así que, si no lo tenéis y queréis participar, pues no, tenéis la oportunidad de comprarlo. Y si lo tenéis y lo tenéis ahí cogiendo polvo, pues la oportunidad de retomarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, jugando al... Espérate. Dice, es que vengo del canal de Benifons. Ah, dice, jugando al Rocket League. Rocket League, es verdad. Ya no activa lo del Multiplata. Digo, lo del Free2Play. Que hoy he leído una noticia así, pero no me ha dado tiempo a verlo. Gran juego en Rocket League, eh. También lo jugamos aquí una vez. Si te digo la verdad, no recordaba qué era quien lo escribió. A pesar de que llevo semanas pasándome por su stream y Discord. Pues sí, bueno, es que haces bien de estar allí. Porque soy muy buena gente. No había oído nunca el Overwatch en español, dice Anche. Pues... Es que te descargas la... O sea, cuando tú te lo descargas, te lo descargas sin las voces. Y tú tienes que hacer una descarga adicional. A ver, yo voy a ser sincero. Las voces en español de la mayoría no me desagradan. Salvo cuando dice... Eh... Sentirás la cólera del dios dragón. Que coge el personaje y se ve todo épico haciendo una... Una espada con un dragón. Pero en español se siente como si fuese un tipo con una gafa así de Power Ranger de plástico. Eh, ojo con los pobres. No, no, no. He dicho de plástico. Ah, vale, vale. O sea, un poco... Y con una espada hecha de cartón. Así mal hecha. Eso son gustos. Yo que sé, a mí me gusta más... A ver, yo la verdad es que si me pones un doblaje en japonés y uno en inglés, me tiro al japonés de cabeza. Porque me mola mucho cómo actúan los actores japoneses en los juegos así tipo anime. Entonces, cuando ya me pones otro doblaje o el español ya es... Ya es para ahora, ya es para ahora. ¿Te imaginas a Xenoblade en español? A ver, hay buenos actores de doblaje. No, no, no. Solo te lo digo. ¿Te imaginas a Xenoblade en español? Depende. A ver, si me pones el doblaje esa de... ¿Me estás nombrando virreina? Pues entonces ya no, vale, pero... Te partiré la cara, mecón. Hay doblajes y doblajes. Dice... ¡Madre mía la de embestida! Si es que lo bueno es que en esa misma... Luego pilla al pobre Fukura por banda también. Me mataste de la nada. Dice... Iba andando tan feliz, dice Santi. Y de repente... ¡Pum! Muerto por embestida. Sí, me parece que casi todo. Las cinco o seis que tenía eran de embestida. Dice... Ya, pero vivo en Dinamarca. Dice... No suelo jugar a juegos en español. ¡Ah! Por eso, por eso te chocaba. Sí, sí, sí. ¡Oh, Dinamarca! Sí, sí, Dinamarca. Nika, teníamos gente también viéndonos desde allí, ¿no? Desde... Bueno, de esa zona de allí. Dice Mario, dice... ¿Sabéis qué hacer para que Hanzo diga en español su ulti? Bueno, ahí puedes... O sea, te pueden tocar también saludos y también los ulti. No, no, es que por eso... Por ejemplo, a mí me suenan todas las voces en español, menos cuando llevo a este personaje. Que me sale... Pero por lo mismo porque para interpretar al personaje que es japonés... Escúchame, escúchame. Habla en japonés. Ya, pero es que este también... Y yo, por ejemplo, cuando hago el especial, me suena el ataque en japonés y tú cuando lo escuchas, que lo estoy haciendo yo, te suena en español. Sí. Entonces yo lo escucho súper bien y tú lo escuchas acartonado. Ah, vale, vale. Claro. Dice... Vasquez, dice... Uf, Xeno con doblaje en español, el prota doblado por Paco Toe. Sí, es que claro, eso habría que manejarlo con cuidado. Que Basul tendría que estar doblado por Chiquito de la Calzada. Bueno, dice Ángel, dice... Bueno, precisamente los juegos de estilo anime, que al fin y al cabo el Xenoblade Chronicles en Switch tiene más estilo que nunca, sí, sí, suelen encajar bien con doblaje en español, mi opinión. Sí, bueno, habría que verlo, me refiero. Es que claro, los jugadores de... Al menos los de Nintendo, no estamos tan acostumbrados a ver doblajes en español. Sobre todo para los juegos propios. Ya rápida, mientras que termina esto. Sí, sí, por ejemplo, aquí... De Nintendo, lo último que tuvimos doblado, que fue el Star Fox. El Star Fox, ¿te suena a ti...? Sí, el Star Fox. Igual más doblaron también. Bueno, y el Zelda, el Zelda también... Pero no tenía tampoco tantísimas escenas de doblaje. Vaya. Y bueno, ya Zelda, ojo, que va a hacer cuatro años en marzo. Y el Star Fox, mucho más porque es más antiguo aún. Así que claro, no estamos tan acostumbrados. ¿Te invito, papá? Dice, lo está confundiendo con Cane. No, no, pero que no lo confundo con Candela. ¿Te invito a la partida o no? No, 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 que no confundo. A ver, que lo que me refiero es que por esa zona de allí. No digo que sea de Dinamarca. Bueno, vamos a... Cárate, ahí está. En 2020, no sé, en 2020 yo no veo esa tecnología. Que sí, que ese sí. Papá, aquí en un brazo biónico. Golpetazos al micro y se nota mucho. No sé, no... No, lo mismo soy yo que a veces hago así. Bueno, ya de todas formas ya hemos llegado hasta el final. Aquí hemos, ya sabéis, esta noche. Ahora lo anunciaremos. Será seguramente sobre las 12 y media de la noche. Que jugaremos a The Other Worlds. Dale una oportunidad, que también es divertido. Esos, esos de streaming. Y bueno, mañana, mañana Splatoon 2 y a la noche Aliens. Y viernes, perdón, y sábado y domingo Animal Crossing. Venga, vamos allá. Le vamos a dar al ending. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y hasta la próxima. Adiós, adiós. Bueno, pues hemos superado un Overwatch con embestidas. Mira, mira, el Tren Tomás. El Tren Tomás. Justo en la escena final. Quítala, quítala, quítala que se vea. Quítala que se vea. El Tren Tomás. Y ahí tenéis el Tren Tomás. Venga, Santi, atácame ya. Pero bueno. Ese es Santi, eh. Míralo, míralo. Mira, mira la cara que pone. Espera, por favor. Mira, mira, ya ataca, ya ataca. Al piso de la cara. No son hacks, son... Partidas personalizadas que puedes hacer con... Bueno, como puedes ver, no es el Tren Tomás exactamente, sino que han puesto ahí circulitos para que se parezca. Bueno, ha estado curioso. Pero ahora sí, eh. Muchas gracias por haber estado ahí. Y hasta la próxima. Adiós, adiós. Mario, me debes el golpe. Adiós. Bueno, pues... Bueno, pues...